Mira, aquí está. Qué envidia dormir así. Domingo 8 de noviembre, cuarto a las 5, el sábado me lo di libre. Al final estuve como hasta las 6 de la mañana editando, publicando, dejando disponible mi primer videoclip entre 160 grados, que es el primero que se hace en Chile. Así que lo invito a verlo una vez más. Ahí está el link. Pero ya descansado y todo, ahora voy en camino a la casa de Bastián porque está Araceli con la Magda, que es mi hija, para visitarla, ver cómo ha crecido estas semanas. Están más lindas acá las chicas, las chicas que llegan. Música Nunca hay que llegar con las manos vacinas. Música Música ¡Cupadre, amiguitos! Música 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 Entonces aquí las minas, antes de salir con un tipo Claro, se meten para evaluarlo Se meten y ven qué onda, qué puntuación tiene, cómo lo han evaluado y todo Sí Y después que salen con el buen, terminan la cita, luego el buen también Es que esta es la parte que me da miedo de Tinder y todas estas aplicaciones culiadas, bueno Por esto, pues como juguemos, un clavo saca otro clavo Hola, alguna chica para hablar, vina, cenosex ¿Cachai? Es como que estáis metidos en el mismo ecosistema estos güenes, ¿cachai? Alguna chica que quiera hablar de sexo y quizás después practicarlo Y bueno, es penoso, pues, es penoso Miedito, a mí me da miedo, compadre Si uno se mete esas cosas igual estáis entre todos esos güenes, ¿qué hueá? Que no todos pueden estar ahí, ¿no? No, y además que... Hay gente que no lo necesita Y por eso te mataste, güey Sí, solo para eso Mua, madre mía, para avisarnos Nos vemos el mes con el chico Nos vemos el mes con el chico, entonces, haciendo rayos Sí Vунcios, jalando Isperma Todas sabes Y Z Zucker Tomas Todas esas cosas Autombirds Todas es Todas esas cosas Enatched Todas estas cosas Todas esas cosas Todas 난 ¿Por qué no? Todas Todas Bueno, el video es entre 60, tiene altas visualizaciones, tiene harto me gusta, lo cual le agradezco Galeta, muchas gracias Si ya lo vio, si ya le dio me gusta y quiere seguir apoyando, no olvide compartir, está en la descripción el link al video Después de dos lunas habrá un nuevo video, así que tengan todos una muy buena semana ¡Gracias!